Rubén no me ha... ¡Haz eso! ¡Qué bruta que es! Ponete la remera... A ver, pero si voy y sube el auto. ¡Anda gente! ¡Anda gente! Bueno, seguimos aquí en nuestro periplo por Galicia. ¡Che, te vas a hacer pis! ¡No le topes la palabra! Bueno, así... Bueno, como es ahí, cuando trabajan ahí las piedras. ¡Qué barro! Acá es donde estuvimos recién. Estos son bonitos, son bonitos. ¡Ven a ver! La playa de Mandayo y la playa. Ya voy a enganchar otro... Recién enganché un orrio. Viste que más chiquita hay un orrio, hay una casa que te digo que... Acá ahora es mía. Estas restauradas de piedras. Bueno, los orrios famosos. ¡Sí! Que seis, dice la gaviota. Pues no me dejan ni siquiera estar tranquilo. Estos argentinos de mierda. Bueno, acá estoy sin nada. No voy a mostrar porque va a quedar indecido. Pero miren qué bonita la vista que tengo desde el mío. Qué divertido. No me dejan más. No me dejan más. Vean que bonita está lista. Pando mía. No, estamos jugando a ver quién es más alta. Erba, ¿quieres el más grande que yo? Ahora mismo. Hacete de cuenta que no estás haciendo nada. No, no, que estás haciendo ahí algo. Está bien eso. Bueno, ahora pueden entrar. Hoy lo coquino. Le tocó necesitar mi limpiñada. Y ahora creo que... Así es pues. ¿Vendrán tus hijos? ¿Vendrán tus hijos? Porque es tu cumpleaños. Pero veremos. Pasa. Veremos. No sé si bien. A ver, a ver. ¡Años feliz! ¡Años feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Años feliz! 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 Ahora vos, anda a saludar. ¡Ay, madre mía! Anda a saludar. ¡No se puede! ¿Sabes que no conoció el padre? Bueno, acá tratamos de homenajearla con la comida y un desastrisimo. Así que esperemos que vayan a Argentina para que podamos darle de comer como nosotros queremos. ¡Viva! ¿Te puse este perfume? ¡Ah! Mira que sale el perfume, eh. ¡Vamos Martín! Lo que no lleva a los ladrones... ...los lleva los... ...aparece con los... ...turicones... ¡Que la cumpla feliz! ¡Que la cumpla feliz! ¡Que la cumpla, cuñada! ¡Que la cumpla feliz! ¡Carmilla! ¡Cantos a nuestros Carmiña! ¡Busqued malento! ¡Carmilla! ¡Cantos a nuestros Carmiña! ¡Sin atento! ¡Vaya abrazo! ¡Carmilla! ¡Cantos a nuestros Carmiña! ¡Lo que le presento! ¡Sonría! ¡Sonría por favor! ¡Lo que le presento! ¡Lo que le presento! ¡Lo que le presento! ¡La cámara me estropea los ojos! ¡Carmilla! ¡Cincuenta y siete ya los tengo! ¡También! ¡Cincuenta y siete! ¡Sí! ¡Viste lo que dijo Fina! ¡Sin atento! ¡Sin atento! ¡Sin atento! ¡Limones! ¿Quién está? ¿Quién está allá atrás? ¡Hola María Elba! ¡Limones! ¡Ay Rubéncito! ¡Mirá! ¡Una caña! ¡Mira que tranquilo! ¡El agua ahí! ¡Mira! ¡Hoy no hay oleaje! A la vez y más. ¡Ahí! ¡Pasadío vaya luzado! ¡Paká! ¡Papá los cefolas! ¡También podía levadir a lengua las murmuraduras! ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán por ahí? ¡Que a la salta! ¡Limosa! ¡Hoy no hay leyes! ¡Papá la historia! ¡Suscríbete! 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 ¡Llegamos! ¡Ay, señor cura! ¿Cómo se llega ahí? No se puede visitar. No, a menos más. No, a menos más.